Va a recomenzar la carrera, atención, vamos a ver si puede mantener la punta Pichi Iglesias, Socio Emilio Satriano, se la quita en esta nueva largada Ahí están, ahí están acelerando, ahí avanzan las máquinas Ahí van llegando otra vez a la primera chicana Otra vez el frenaje, otra vez jugar del todo por el todo Vamos a ver, Pichi Iglesias, cuando salen los autos que lo hicieron desde Boxes Mantiene el primer lugar Pichi Iglesias, el segundo Emilio Satriano El tercero para Titurreta Vizcaya, luego el Tano Pernilla De esa manera van avanzando las máquinas con todo este grupo que usted lo ve Que van saliendo de la chicana, que van transitando ahora el curvón Viene el Titurreta Vizcaya otra vez para atacar, atacar el segundo lugar Ahí está, le quiere pasar, lo quiere superar Emilio Satriano Ya lo tenemos llegando a la frenada para la chicana Los autos que están más fríos, que descansaron Y entonces ahora pueden frenar un poco mejor Ahí están doblando, Titurreta Vizcaya está segundo Quedó tercero, Emilio Satriano quedó cuarto El Tano Pernilla quedó quinto Quinto ubicado cuando ya no quería mandarse Quinto decía el auto de Walter Hernández Y ahí van los dos Chevrolet que van escapándose O que quieren escaparse Urreta Vizcaya que se abre un poquito más Que trata de hacer un radio mejor Ahí está, Pichiglesia mantenido en el primer lugar Se le pone muy decotado, muy decola el auto Atención y va perdiendo una posición más con Del Barrio Era cuña, era cuña entonces Ahí van las máquinas Ahí están entonces, ya tenemos la recta Pichiglesia hacia adelante Titurreta Vizcaya detrás Ahí viene, ahí viene siempre tercero Y muy cerca de ellos Viene la máquina de Emilio Satriano Detrás, detrás está entonces Walter Hernández Ahí vienen, se quedó un poquito Ahora no lo vemos No lo vemos doblando Ahí como se jugaron Emilio Emilio se jugó con todo Y lo pasó a Tito Y ahí se va del barrio, se va del barrio Por abajo, por la tierra Está volviendo Vuelve del barrio con todo En forma espectacular Cuando ahí quedó Nespría me parece Quedó Nespría detenido A la salida de la chicana Ahí quiere salir y no puede Cuando ahí viene otra vez Tito Ataca otra vez Los tres Chevrolet que luchan en forma espectacular El cuarto es el Ford de Walter Hernández Se queda un poco pernilla Ya viene otra vez La frenada para otra chicana A ver cómo lo va a hacer ahora Emilio que quiere mantener el lugar Mantiene la segunda posición Espectáculo de los Chevrolet Delante en la carrera de Rafaela Vamos a ver cómo está Buenos Aires Porque a esto se le va a sumar El flaco Traverso A luchar con todos los Ford Que también andan fuerte Pablo Satriano que sigue atentamente todo Ahora se escapan un poco Primero y segundo del tercero El Tano que se va Que se va afuera Que derrapa Que quiere salir igual Está acelerando Trata de retomar Y evidentemente los autos que ya no se comportan Como en el comienzo Las máquinas que avanzan Dicho que se queda un poco Los dos primeros que avanzan Y se escapan Y se va quedando Walter Porque lo pasó entonces Ahora Atención Porque ahora me parece Me parece que es Ramos Ramos Lalo Ramos Está delante de Walter Hernández Walter que lo quiere pasar Y la punta que está caliente Porque Pichiglesias Quiere mantener el primer lugar Y se lo quiere sacar Y ahí va el otro grupo Y ahí va el otro grupo Lalo Ramos Delante de la máquina De Acuña Acuña está detrás de Lalo Ramos Y luego sí está Walter Hernández Y ahí va Ahí va Tito Que otra vez se aceleró Lo quiere pasar por afuera Espectacular Segunda parte de la carrera Se le pone de costado De costado Se le puso el auto a Tito Por poco se va Pero lo mantuvo Y detrás del auto De Pichiglesias Por afuera Por afuera viene Emilio La frenada que les toca a todos Tienen que frenar Vamos a ver cómo doblan Los tres están peleando En forma impresionante Por esta primera colocación Que siete vueltas Menos ¿Cuánto queda Daniel? Quedan cinco vueltas ahora El Pichiglesias Según la gente Segundo Emilio Segundo Emilio Satriano Se pone un poco De costado el auto de Tito Pero lo está bien Los tres que salen Y ahí vienen Ramos y Acuña Ahí viene Que sé cómo lo saca El auto Pichiglesias Se viene Acuña Se viene Acuña Y ahí está la repetición La reiteración del momento En que pasa la punta Otra vez Emilio Satriano Pichiglesias Ahora otra vez Otra vez quiere la punta El Tese Espectáculo Ahí está Otra vez Pichiglesias Que intenta Que todavía no puede Vamos a ver si la succión Le ayuda o no Tienen que llegar al frenaje Emilio tiene un buen auto Quiere ganar la carrera Ahí está Trapichiglesias Que tiene que clavar Los frenos La trompa Que se inclina Para poner Segundo y tercero Y el cuarto Que está ahí no más Fíjese También el quinto El sexto y el séptimo Van a entrar En el último circuito Cuando pasen Frente a nosotros Se juegan el todo Por el todo Ahí van a buscar el furbón El furbón penaltado Y entonces Iban a entrar En la última vuelta De carrera En el último circuito De este espectáculo Este espectacular Carrera de Tese A ver qué pasa Emilio en la punta En la serie Iglesias En la punta En la carrera De esta manera Y viene Pichiglesias Que quiere deber Seguramente que quiere Llegar adelante Igual Frena Quiere meterse No puede Va ganando la carrera Capaz que ni sabe Que va ganando Por la sumatoria De tiempos Satriano Que está adelante Que va a ganar La serie Ahí está Va ganando Esta parte De la carrera Satriano Pichiglesias Que quiere tirarse Que no puede hacerlo Se mantiene detrás Y Turretta Vizcaya También los dos Ahí se va Casitito Mejor dicho Pichiglesias Casi se va Casi se toco El final que se viene El final que se viene Va a ganar Pichiglesias La carrera Va a ganar La parte Emilio Satriano Aquí están Aquí están El final Va a ganar Pichiglesias Va a ganar Ganó Ganó Pichiglesias Esta carrera De Tese En la sumatoria De tiempo Y Emilio Satriano Se lleva A la parte Tito Urreta Vizcaya Tercero Clasificamos Este espectáculo Iglesias El ganador Segundo Emilio Satriano Tercero Urreta Vizcaya Cuarto Walter Hernández Quinto Del barrio Sexto Pernilla Séptimo Acuña Octavo Ramos Noveno Pachalat ¿Quién hubiera pensado Este resultado Tres chicos